Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Verde y estos autores aquí en Exitosa. Hoy tenemos una gran visita. Por cierto, yo me siento muy complacido porque él haya venido aquí a los estudios de Exitosa para presentar este libro, que es su primer libro Secretos de un Latino en Hollywood, Luis Illoza. Gran director de televisión, de cine. Este libro, realmente, para que ustedes lo sepan, es historia de la televisión del Perú y del cine, que con él se acerca a Hollywood. Y, bueno, ya hemos tenido otras experiencias, pero ciertamente él tiene que contar muchas cosas. Yo creo que este es el inicio, ¿no es cierto? De una serie de libros que tendría que desarrollar, pero ya queda en él también. Luis Illoza, Secretos de un Latino en Hollywood. Don Luis, ¿cómo está? Bienvenido, autores. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, en principio, esta es una autobiografía y yo le preguntaba, como a muchas personas que vienen con una autobiografía, si no es muy temprano para hacerlo. Sí, bueno, me mantengo activo y espero mantenerme activo todavía buena cantidad de años. Efectivamente, uno asocia un libro al ocaso de una carrera o a un libro póstumo. En este caso, de muchas conversaciones de sobremesa, donde yo en la familia contaba mis anécdotas, lo que había ocurrido en tal o cual rodaje, mis hijos me insistían mucho en que debería yo escribir unas crónicas, un libro donde yo contara y pudiera compartir con el público estas experiencias que en muchos casos son únicas. Por eso es que le hemos llamado secretos de un latino en Hollywood. No son secretos de alcoba, dicho sea de paso. Entonces, de ahí surgió, digamos, flotaba en el ambiente. Yo decía, no, un libro uno lo escribe, como tú bien dices, pues en una hora ya crepuscular, digamos, en la vida profesional o en tu vida. Pero hay una variable en este caso y es que hubo una pandemia. A mí la pandemia me agarró. En República Dominicana había ido por cuatro días a firmar un contrato y una película que íbamos a hacer ese año allá. Me cerraron el aeropuerto, me cerraron el aeropuerto de Perú. Entonces me quedé solo, totalmente solo durante varios meses. Gracias a Dios, en un balneario, estaba en una playa, entonces estaba relativamente aislado. Pero entonces, digo, si hay tantas horas del día que llenar, leía mucho, caminaba, veía series de televisión, lo larga posible. Y durante esos meses de soledad traté de ser productivo. Arranqué las memorias, escribí tres guiones y esas memorias, además, las hice en colaboración con alguien que trabajaba mucho conmigo, que es Pablo Vázquez, que ha hecho muchos guiones. Entonces, yo arrancaba el día, yo arrancaba el día, si yo iba a escribir un libro autobiográfico, iba a cubrir más de 50 años, digamos, de vida profesional, dedicado a este mundo y muchos géneros, porque era, primero cinéfilo, después crítico de cine, televisión, cine, teatro, mega eventos, hemos hecho mega eventos, luego, una última digresión en mi carrera, que es lo que se llama Museos de la Imagen, que es contar la historia de ciudades o de personajes, pero con elementos audiovisuales. Entonces, yo me empecé a asomar a todo este gran bagaje de experiencias, más de 50 años, y lo que yo hacía es, en las mañanas, caminaba por la playa dos horas, ese era el primer ejercicio de rememorar, luego lo volcaba, yo iba a contar la historia de manera cronológica, lo volcaba en un primer borrador que se lo pasaba a Pablo y él me ayudaba a contextualizar, agregar datos, enriquecer, digamos, con algunas, con algunas, otras, otras cosas del momento, en el cine o en la televisión peruana o mundial, y así se fue gestando, y luego, pues, la editorial Penguin se interesó y es el libro que tienes en la mano. Yo leyéndolo, me preguntaba, el título es interesante, ¿no? Secretos de un Antiguo en Hollywood, pero ¿por qué secretos o no ser secretos de un peruano en Hollywood? Porque, te explico, la intención es que el libro, el libro tenga una difusión internacional, hay, por ejemplo, cuando yo hice el especialista en Estados Unidos, el impacto que tuvo en la población hispana de Estados Unidos. Era el primero, además, latino en ese circuito. Claro, yo abrí fuego, después han venido grandes directores latinos, inclusive ganadores de Óscares, pero yo fui el que abrió con el machete, abrí el camino en la selva, por así decirlo, y a mí me impresionó mucho, digamos, todas las manifestaciones de apoyo, de orgullo de los latinos en Estados Unidos, que son muchos, de que, digamos, un latino, más allá de un peruano, un latino estuviera en las grandes ligas como lo fue la dirección de la película del especialista. Entonces, pensábamos que, digamos, en aras de un público más internacional latino, eso legitimaba el título de latino. Quienes lean el libro van a ver que ese latino es un peruano, ciertamente, pero pensamos que esto englobaba un poco más, alcanzaba a una audiencia mayor. Ok, este libro tiene varios capítulos y, en efecto, es un libro cronológico que narra parte de sus vivencias, pero sobre todo que creo yo consolida a una persona y a un profesional. Usted es una persona que ha transitado mucho, son 50 años de carrera. Es correcto. Que ha visto, además, la evolución de la tecnología audiovisual. Entonces, eso también es algo que me llama mucho la atención. ¿Qué tanto ha experimentado usted ese cambio? Bueno, es inevitable, es inevitable. Te pongo ejemplos en la televisión. Por ejemplo, una persona como Genaro, valgan verdades, era una persona que estaba siempre muy al día, muy al día en lo que se refería a las cámaras, pasar de las cámaras de tubos a las cámaras más modernas, en lo que se refería a iluminación. Todo el aspecto tecnológico en la edición, por ejemplo, pues eso te llevaba porque de lo contrario, primero, no hacías una televisión de exportación. nosotros el 90, 95% de lo que hemos producido se exportó y el mercado internacional no te acepta producto, no te aguanta producto si no tiene una cierta calidad técnica y no estás al día en aspectos tecnológicos. Entonces, ese es un ejemplo en lo que se refiere a cámaras. Por ejemplo, hemos hecho lo de los museos de la imagen. Antes, tú necesitabas poner un proyector mínimo a 3 metros para que te proyecte en una pared. Hoy en día, tú puedes poner un proyector chiquito a 30 centímetros de la pared y te baña toda la pared. Entonces, ese avance tecnológico te permite, te permite contar la historia mejor. No es la tecnología por la tecnología, sino cómo la tecnología ayuda a los que contamos historias a contarlas mejor. Vamos a hablar más adelante de la evolución de la tecnología audiovisual porque creo que es importante porque ya es un fenómeno que está haciendo que los medios tradicionales replanteen su forma de ser y preocupante. Pero yo quiero ir a más detalles del libro. Decía que este libro tiene varios capítulos, pero yo siento que al inicio es una especie de confesionario, de contar cosas mucho más íntimas. Usted dice que esto es contar el show business como tal, pero siento que aquí hay también las ganas de decir muchas cosas que tal vez usted tenía muy guardadas y que nadie conocía. porque claro, en su momento Lucho Llosa, director de cine en Hollywood, de tener Iwana Films y producir y dirigir las mejores series de este país, usted era prácticamente una persona inalcanzable, prácticamente un tótem. ¿No? Bueno, digamos, con referencia a esto último que has dicho, yo siempre he hecho cuestión de estado de tener la mayor cercanía con la gente que en trabajo o con la gente que se me acerca trayéndome proyectos, en muchos casos son proyectos que no necesariamente van a ver la luz, pero siempre he hecho cuestión de estado porque tú no sabes nunca si este anónimo que se te acercó por ahí logró acercarte en un rodaje, se te acercó en una cola de un cine, se te acercó en la calle, en algún restaurante, de pronto tiene una historia que es muy interesante. Entonces, siempre he tenido pues una cosa muy abierta para dialogar con la gente, recibir propuestas. Cuando uno es una persona pública porque al final del día produciendo, dirigiendo cosas que van a hacer para el gran público, te conviertes en una persona pública. creo que eso te da una responsabilidad para, digamos, estar abierto y dialogar con la gente en la medida que quieran acercarse a lo que estás haciendo, hacerte preguntas. Los jóvenes, por ejemplo, siempre hemos sido tremendamente abiertos para lo que pudiera ser ayudar a abrir camino, Iguana. Que es como a usted también ayudar en ese momento, ¿no? Exacto. En mi carrera, digamos, mucha de la gente, no quiero sonar arrogante, pero mucha de la gente que son muy establecidos en el mundo del espectáculo, estrellas, han surgido de las canteras de Iguana y a nivel internacional ha surgido también. O sea, una Jennifer López empezó conmigo o se hizo conocida trabajando conmigo, una Sandra Bullock, Owen Wilson, en fin, y eso es una satisfacción para mí. Una de las cosas que mirando atrás me da mucha satisfacción es el haberle dado oportunidad a gente nueva, quizás me adelante, pero tengo que decir que la mayor satisfacción en mi carrera es lo que acabamos de hacer en Ayacucho porque es mi primera película personal, Tatuajes en la Memoria, donde el 95% es gente nueva. Es una película que es como una radiografía del conflicto armado y entonces tú no podías poner muchas caras conocidas de la televisión porque eso le quitaba autenticidad, si vas a ser jóvenes senderistas, jóvenes combatientes del lado del ejército, ahí lo importante era que se sienta auténtico. Eso también vamos a ver en unos minutos más porque esa es la última película que ha rodado en el 2022 y que está por ser estrenada a tan solo unas semanas de esta conversación. Decía que este es un libro bastante personal al inicio porque usted habla justamente de cosas que pasaron y que lo llevaron a ser director de cine y de televisión, ¿no es cierto? En principio, esto que pasó de muy pequeño con su familia en Piura, que viene un huaico y que eso finalmente lo termina llevando a usted a crear su primer guión con las posibilidades de enviarlo a los Estados Unidos y no recibir respuesta alguna, ¿no es cierto? Luego vienen eventos tristes como el caso del amigo que pierde y luego también en un momento determinado cuenta esto que resulta triste para su vida y que lo marca de alguna manera que es la pérdida de su hermana, ¿no? Entonces, esos hechos a mí particularmente me llevan a pensar de que sí, pues, o sea, hay cosas que pasan y pasan justamente para formar a las personas y para que éstas puedan tomar decisiones en momentos en los cuales, por ejemplo, se presentan tantas cosas en la vida y que uno tiene que saber en qué optar porque a la larga es tu futuro. Tú, básicamente, desde el momento que empiezas a hacer cine o televisión, desde el momento que empiezas a contar historias, todo aquello que ves, que has experimentado, que te ha pasado, en este caso estás mencionando tres cosas trágicas, pues, tú lo procesas y lo conviertes en un posible guión. eso que tú estás mencionando, una inundación que casi se lleva a la casa en la que yo estaba con mis padres desde muy pequeñito, la muerte de un amigo porque fue de cacería y vio algo que brillaba y en el desierto disparó y era una granada y él perdió la vida, o el caso de mi hermana que regresando de Francia pues murió en el accidente aéreo que hubo en la isla Fuantapitro. Eso son experiencias que a uno lo marcan y que desde el momento en que dedicas tu vida a contar historias necesariamente van a ser procesadas en ese sentido o se convierten en guiones o se convierten en obsesiones audiovisuales que te persiguen y que eventualmente lo vas a contar. Esto es interesante lo que usted acaba de decir el tema de las obsesiones. Yo he escuchado a muchos autores y gente que escribe historias hablar justamente de esas obsesiones y eso es lo que los mueve lo que los lleva por ejemplo a crear historias personales a crear historias de otros personajes ¿no es cierto? Y todos tienen una lógica ¿no? Y es que es desnudar sentimientos emociones en el caso por ejemplo de aquellos que escriben sobre otras personas u otros personajes por ejemplo que son de talla mundial la lógica pasa por hacerlos más humanos para dejar de lado ese endiociamiento que a veces tenemos las personas que vemos al otro ¿no es cierto? ¿qué es lo que pasa por ejemplo con el cine y la televisión? ¿qué es lo que pasa por lo general con un actor que asume un personaje y que a veces nosotros decimos wow esta persona historia ¿no? que inalcanzable puede ser. Bueno desde el momento que empiezas a contar la historia de un personaje de una situación eso tiene un aspecto de catarsis ¿no? pero es verdad que en el momento que empiezas a darle vida a un personaje empiezas a darle digamos a ese personaje una cotidianeidad empiezas a darle a ese personaje una interrelación con otros personajes lo estás humanizando porque no estás contando digamos la vida de un robot estás contando la vida de un ser humano que en la interrelación o en sus experiencias ha tenido momentos emotivos ha tenido digamos este momentos duros ha tenido momentos sentimentales ha tenido momentos de romance eso eso necesariamente le da una humanidad quieraslo o no yo le pongo dos de su trayectoria uno es Gamboa ¿no? y el otro es Rafael Leonías Trujillo en la fiesta del chivo que tal vez debe hacer su película más de autor ¿no es cierto? bueno digamos yo dejé Hollywood porque no podía hacer un cine más personal lo intenté lo intenté en un momento dado le dije a mis agentes yo sé que esto puede ser un cuesta arriba pero a mí hay una historia que me parece que tendría gran repercusión internacional tipo Braveheart la que hizo Mel Gibson que es la historia de Manco Inca ¿no? entonces hay toda una épica y muy interesante en la conquista del Perú lo intenté no llegué a hacer un guión pero tenía todo un tratamiento toqué varias puertas incluida la compañía de Mel Gibson en ese momento yo no tenía adscrito para el personaje central a una gran estrella hubiera ayudado que tuviera una gran estrella y no lo logré entonces me fui este divorcio de mutuo disenso como digo yo de Hollywood era para tratar de hacer un cine más personal porque en Estados Unidos en Hollywood sobre todo si tienes éxito en determinado género te van a encasillar de todas maneras o sea la última que hice ahí la de anaconda tuvo repercusión se han hecho cuatro anacondas por contrato me ofrecieron tan obligados ellos a ofrecerme la segunda parte yo dije que no en la medida que era era lo mismo yo planteé una anaconda que saliera por ejemplo a las calles de New Orleans en los acueductos de New Orleans que saliera a los supermárquers con mucho humor ¿no? a crear zozobra eso no se aceptó porque me dijeron no si lo que ha tenido éxito cuando es la primera esa misma fórmula la emplearemos para la dos entonces yo me abstuve y traté de hacer un cine más independiente la fiesta del chivo que es la vida de Trujillo la vida y crueldades de Trujillo es producto ya de esa decisión de salir del cine del gran cine comercial de Hollywood pero yo te diría que si tenemos que calificar una película de personal pues probablemente la última tatuajes en la memoria es un cine más personal yo generé el proyecto yo coescribí el guión yo hice la investigación en fin yo compré los derechos del libro de Lurgio Gavilán ese podría calificarse como lo que tú mencionas un cine más personal bien a ver hay tantas cosas para ver con esos 50 años de trayectoria hay tantas cosas que se dicen en este libro que no sé por dónde ir en realidad pero al margen de lo personal y lo profesional yo destaco acá algunas cosas que para mí particularmente si ustedes leen el libro lo van a destacar don Luis Llosa ha sido testigo del boom latinoamericano no por algo es familiar de Mario Vargas Llosa ha estado en Barcelona primero al principio fue crítico de cine periodista trabajó en Oiga estuvo durante la dictadura militar la toma de los medios de comunicación este bueno no sé tantas anécdotas que contar pero hay una de las cosas que a mí me llaman la atención cuando leí el libro y dije oye aquí hay un tema que sí me despierta interés porque es algo sobre lo que se ha creado toda una fábula un misticismo y ya teniendo tan de cerca a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez yo tendría por qué no dejar de preguntar sobre aquello que usted está escribiendo en el libro para dilucidar algunas fantasías que se han venido diciendo hasta este momento pero efectivamente yo tuve la suerte tengo una cercanía familiar todo el mundo sabe que mi padre ha sido como el padre de Mario de Mario Vargas Llosa ha estado casado con mi hermana muchos años están nuevamente juntos dicho sea de paso entonces tuve una cercanía de primera fila a esa gran amistad que había entre las dos familias porque cuando yo viví un tiempo en Barcelona en la casa de mi hermana en la esquina vivía Gabo con su esposa con su esposa y sus dos chicos que eran chiquitos uno de ellos ahora es director de cine fue director de fotografía primero y ahora director de cine y televisión entonces paso yo fui testigo de esa amistad es más íbamos al cine hasta un par de veces por semana con Mario Gabo y yo y luego de la película pues siempre a tomar algo a comer algo y ahí venían estas conversaciones muy ricas que para mí todavía no era todavía no era clarísimo que me dedicaría al cine pero no me extraña que esas conversaciones de cinéfilos empedernidos como eran ellos veían cualquier cosa y dos guionistas también claro dos guionistas dos escritores entonces no necesariamente había un plurito intelectual académico de aproximación al cine era ver cualquier cosa que podía motivar que podía motivar y nos íbamos al cine entonces en eso he tenido he tenido suerte he sido testigo de primera mano de ir con dos premios dos premios Nobel y si lo que te refieres es a la ruptura que hubo yo voy a dejar que el público digamos para no haber para que no haya un spoiler el público vea lo que es mi versión de aquel puñetazo que pues este digamos dividió a las familias creó una una cierta distancia amén de las diferencias políticas que también hubo después entre Mario y García Márquez con relación a la revolución cubana por ejemplo a Rusia etcétera bueno como buen cineasta y director de televisión deja siempre en claro la incertidumbre para que el público se sienta motivado justamente a ver y a leer y eso me gusta mucho que no hay el spoiler que no hay el spoiler que hoy en día es este muy presente a propósito de las redes sociales siempre se están contando las historias aunque no las hayas visto antes no lo había no no existía yo no o sea digamos antes de las antes de las redes tú podías contar y se convertía en un chisme era un boca a boca era por teléfono era epistolarmente que tú dabas alguna novedad pero claro el reguero de pólvora en que se convierte hoy día cualquier comentario o fake news digamos es impresionante porque tú en minutos puedes tener una convocatoria un compartir alguna cosa con miles miles o cientos de miles de personas sí bueno por ejemplo Gamboa no hubiera sido posible ahora con la tamaña cantidad de spoilers pero Gamboa es una serie mítica de la cual aquí también se habla con unas anécdotas insuperables primero fue una serie semanal y luego se hizo una serie diaria o sea no podemos dejar de mencionar a Genal Gergardo Parker que ha sido importante en el historio de la televisión del Perú ¿no es cierto? cuentan aquí de que por ejemplo este el Perú pudo ser mejor que México en la producción de contenido audiovisual de novelas y que bueno la dictadura no lo permitió pero ¿qué tanto recuerda usted de Genal Gergardo Parker? Bueno Genal fue muy importante en mi carrera porque todo empezó por ahí yo empecé mi vida en la televisión había tenido experiencia digamos en la parte de producción afuera en películas un par de películas pero luego Genaro le propone a Mario hacer la Torre de Babel un programa que dicho sea de paso no se ha vuelto a hacer no se ha vuelto a hacer lastimosamente yo hablé con el canal no hace mucho y la respuesta fue como es algo cultural no tiene rating entonces no lo podemos pasar le dije déjenme la oportunidad de digitalizarlo déjenme la oportunidad de yo tratar de hacer algo pues se los compro no ha habido respuesta de eso y he visto justamente he estado viendo con Mario en mala calidad porque porque tenemos algunas copias muy antiguas con el propio Mario hemos estado viendo la Torre de Babel que hicimos juntos esa fue mi primera experiencia Genaro con mucha visión le encarga a Mario hacer un programa Mario me recluta a mí yo producía y dirigía y Mario hacía las entrevistas y presentaba el programa ciertamente entonces pero con mucha visión porque era Vargas Llosa ya era Vargas Llosa no era premio Nobel pero era una persona muy reputada un escritor muy reconocido internacionalmente entonces eso nos abría las puertas para hacer algunas entrevistas únicas digamos levantábamos el teléfono y Borges George Amado en fin gente de esa talla Nelly Apiñón inmediato Corintellado Corintellado respondía al llamado y el nivel de esas entrevistas y ahora lo interesante era que era era entender la cultura de una manera menos académica menos densa de lo que a veces se entiende cultura podía ser la salsa cultura podía ser digamos una manifestación un testigo muy especial de Miraflores que era un heladero de la vida de Miraflores este cultura era ciertamente por ejemplo el tondero el concurso anual de marinera hicimos muchas cosas solo cuatro personas era el camarógrafo Mario el editor y yo entonces era un trabajo muy maratónico pero apasionante este fue mi inicio en la televisión y después de eso Genaro me invita a quedarme ahí produje dos especiales que fueron originalmente escritos para para teleteatro y yo lo que hice es sacarlo a la calle por ejemplo el inspector de Gogol se había hecho en Argentina en un set de televisión yo le dije a Genaro hagámoslo como una película y fuimos a San Mateo y aquí lo interesante es que te demuestra la universalidad de Gogol algo que fue escrito para un pueblito probablemente de Siberia se adaptó a un pueblito de la sierra de acá de San Mateo y la verdad que era perfectamente factible hacer el símil y funcionó muy bien y después ya me quedé para hacer la serie policial Gamboa que es un hito porque gracias a Gamboa es un productor norteamericano de bajo presupuesto Roger Corman legendario importante su vida muy importante entonces esa cadena que es mi carrera tiene un eslabón muy importante en Genaro de Dao Parque bien bueno este libro no lo vamos a contar más porque creo que es importante que el público lo lea tiene episodios por ejemplo ya de Hollywood con Jennifer López con Silvia Cedestalone entre otros más yo creo que esto amerita una entrevista más adelante y espero que se pueda escribir un libro más pero así a breve o en breve don Lucho que podemos hablar por ejemplo de lo que va a estrenar en estos meses como es por ejemplo estos tatuajes en la memoria bueno es un caso de vida único porque está basado en una en una autobiografía de Lurgio Gavilán Sánchez es un ayacuchano que de los 11 a los 14 años fue arrasado prácticamente y fue miembro de Sendero Luminoso y se fue buscando a su hermano pero se se enroló y ahí lo entrenaron pues para matar o morir luego es capturado por el ejército y le dan la oportunidad de que entre al ejército porque era la única manera de salvarle la vida los ronderos lo querían matar entra al ejército y siendo militar tiene que combatir a sus antiguos camaradas luego de un tiempo de haber visto tanta violencia ese hombre estaba atormentado y una monja a la que él escoltaba que hacía una labor misionera impresionante tipo madre Teresa ella iba de pueblito en pueblito llevando remedios y llevando libros en medio de la guerra con mucho riesgo entonces él y otro soldado la escoltaban y él le cuenta a esta madre que el papel en la película lo hace Milen Vásquez le cuenta lo atormentado que vive y esta mujer le dice bueno ¿por qué no buscas el consuelo de Dios la religión? y poco a poco él se bautiza hay una conversión y se vuelve después se sale del ejército y es hermano franciscano entonces senderista militar hermano franciscano después sale y estudia antropología hoy es profesor de antropología en la universidad de Huamanga una historia de vida única que la hemos hecho en un 90-95% con gente nueva que en muchos casos no ha estado frente a una cámara son descubrimientos que hemos hecho a los que hemos preparado hay mucha gente joven y lo que es nuestra cruzada en este momento es que los jóvenes la vayan a ver para que sepan realmente lo que pasó Don Luis muchas gracias por estar en Autores de Cito o sea gracias por tomarse el tiempo por cortarnos algunos pasajes no quisiéramos contar todo el video porque la verdad es mucho por tratar aquí pero yo creo que las personas que buscan conocer un poquito más de la televisión y el cine en el Perú tienen que comprar este libro Secretos de un Latino en Hollywood de Lucho Llosa su primer libro y espero que vengan más la verdad que hay mucho pan por rebanar y nada gracias por la diferencia gracias por la invitación un saludo para todos bien Secretos de un Latino en Hollywood es de Luis Llosa de Penguin Random House ya está a disposición de ustedes en todas las librerías así que cómprenlo léanlo y disfrútenlo sobre todo gracias por su atención nos vemos y cuidan gracias por su atención gracias